La abadía no permitirá que las sombras del vacío caigan sobre vosotros. Blandiremos la luz o la llama, como es nuestro deber para alejar el dolor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, tú! Ven aquí! ¡Eh, tú! Ven aquí! ¡Eh, tú! Ven aquí! ¡Eh, tú! Ven aquí! ¡Eh, tú! 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 ¡Eh! ¡Eh, tú! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es Mindy Blanchard. Gracias. 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 Gracias.